Hasta que me olvides No habrá quien desnude mi nombre una tarde cualquiera Hasta que me olvides tanto que No exista mañana ni después, no, no Hasta que me olvides voy a intentarlo No habrá quien desnude mi boca como tu sonrisa Y voy a rodar como lágrima entre la lluvia Hasta que me olvides tanto que No exista mañana ni después Hasta que me olvides voy a amarte tanto, tanto Como fuego entre tus brazos hasta que me olvides Hasta que me olvides y me rompen mil pedazos Continuar mi gran teatro hasta que me olvides 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 Y me rompo en mil pedazos Continuar mi gran terror Hasta que te olvides Hasta que te olvides Voy a continuar copiando Tu cuerpo sobre la pared Y voy a colgar en tu pecho En la noche y en el amanecer Hasta que te olvides Voy a amarte tanto, tanto Como fuego entre tus brazos Hasta que te olvides Hasta que te olvides Y me rompo en mil pedazos Continuar mi gran teatro Hasta que te olvides Hasta que me olvides Hasta que te olvides Y me rompo en mil pedazos